Yey, yey, yey Es Valsi Boy, yey Lujavo, yey Ey Odio esta cuarentena, pero en casa yo me quedo Mi mamá me dijo que no tengo otro remedio Así que pa' qué pelo y pa' qué la hago de pedo Mejor me espero pa' poder verte de nuevo Baby, yo te extraño, pero tengo que quedarme Mi papá me dijo que no haga mucho hablarle Hago videollamada para poder explicarte Que sigo encerrado, pero no dejo de amarte Quédate porfis en tu casa 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 Yey, yey Claro que te extraño No digas bobadas Ya me rapa el pelo No sé qué sigue mañana Me pinta las cejas Me perfora de nuevo Ya rapa mi perro Me tiene loco el encierro No sé qué día soy Pa' mí es domingo Pero desde hace un mes que estoy diciendo lo mismo Que se acabe esto pronto Yo le ruego adiosito Ya deja de hacer peda Solo te ves pendej Perdón, tenía que decirlo Baby, yo te extraño, pero tengo que quedarme Mi papá me dijo que no haga mucho alarde Hago videollamada para poder explicarte Que sigo encerrado, pero no dejo de amarte Quédate porfis en tu casa 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 Es vacío y lo japo Gracias por ver el video